Welcome to another video of Brogangan and Kieril Torres Presentando este nuevo video de Monster Hunter 3 Brandon United Well, we are already in the chapter 3 And, well, we are going to put some things here As you can see, I already have the weapon I wanted I think it was... Devastating... It has more power than the other weapon that I had And it has more power than the other weapon that I had Well, I was wondering why I said I was going to do the other weapon first But that was a bit difficult Because I needed a material that I could get I was going to continue doing the 2 stars mission But I didn't want to do it If I didn't want to do it So... I'm going to recommend I see... I think I have the ability to... The ability to... The ability to... The ability to... And, while we like with... And... The ability to... The ability to burn... The first episode... I think... the pena... Had time for did... The guy等... Asi... The bully... The Bra сумms... porque sinceramente hay una tortura a hacerlas, algunas son muy largas, en el proyecto de pesca la intenté hacer 5S y nunca la pude terminar, ya que tenía que conseguir dos peces dorados que nunca salían, me gastaban todos los gusanos y me salían otros peces, y nunca me salían los dos peces que necesitaban, a ese me salía uno, a ese no me salía ninguno. Y esta diada de leyenda, bueno no la quise hacer ni de presa, pero bueno, esta vamos a hacer las primeras misiones de caza, no de caza de monstruos, sino de caza de monstruos pequeños, vamos a matar a unos Gupray, que esto voy a usar una formadura mientras después, porque la voy a necesitar para capturar el Kessu, que es la misión de urgencia de esta misión, haber terminado todas las misiones, así que, vamos a capturar el Kessu, vamos a tener la misión de los blancos, y también de los fungalos. que prefiero hacer primero la de los blancos, así que, vamos a ver. Esperen un minuto, que se me ha olvidado algo. Esperen un minuto, que se me ha olvidado algo. Maspan, pero quiero afilar tokekernen, Cacné, pintura y lo más Y me había servido a rotaticar ahí, así que bueno Me había notado que el casco Deja ver, mira como una corona Ay bueno, ahora ponía un café Me ha capturarlo, así que para la vida de ellos no me salió a meter su clave Sino que solo es el resto de tu clave que... Que corta sinceramente Y menos tedioso Aquí no te atacan nada Ope, no sé si atacarla para conseguir su carne, no, nada más o menos No tengo mucha carne Suda ya en mi cofre Ya la volví, gracias a los gatos cocinando Eso es algo que sirve Que no tienes que estar pasando Con el asado Un montón de tiempo Cocinando la carne Porque hay veces que ni la cocinas bien o se te quema Y es un poco... Más bien un poco más peligroso Y para eso sirven los gatos, se cocina la carne Aunque hay veces que te la dejan quemada también Y otras veces que te la dejan... Pero también poca hecha Pero uno si... Prefiero que la hagan ella o que la haga yo Tengo dos gatos cocinero Y también... Un... Dos gatos normales También está el primer blanco, como les dije Y... Lo sacamos y... Muere... Primero necesitamos matar 5 creo Ahorita informe de mi señor Si de 5 hayamos matado 1 Faltan 4 Eso... Uy... No se olvido... A ver... Me lo meto... Me lo meto aquí... Voy a pasar el momento de la caída Este es el único que hago de esto, así que continuamos con esto. Me van a quedar a ver cuánto tiempo llevo así a haber grabado. ¿El bulldog? ¿Es el bulldog aquí? ¿Es el bulldog aquí? ¿Es el bulldog aquí? Ya creo que hay que hacer el bulldog aquí. Es que no se va a ver. Ya sé, es el bulldog. Entonces, ¿es que hay que hacer el bulldog aquí? Tienes que hacer el bulldog aquí. Está incluso un bulldog aquí. Es el bulldog aquí. Ya está, es mismo que se estábamos aquí. Ya es, es lo que sea. y aquí y aquí y aquí como se me canten oye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La primera misión de casa completa. Y lo que quiero que de colegas me voy a pasar el finato. Ahora vamos a poner los mochongas. Otros monos. A ver si no me duele. Oh perdón, por apretar los botones. Este aceleró bastante. Se volvió que el nuevo botón ya se sufre. Vamos a poner el nuevo botón. Vamos para que. Que pueda nivel. Voy a poner el nuevo botón. Y un nuevo botón. Y un nuevo botón. Que va... No lo veamos. Que nos pasa para tener una espada de hielo. y para el blanco que vean el blanco y esta ya lo podemos hacer que lo vamos a poner en la derecha y esta arma nos va a servir para hacer algo en la que lo estoy y la mano va a poner y la mano va a poner y la va y a la mano se puede encontrar y la mano es una grasa y el blanco y la mano y la mano que lo vamos a poner y la mano y la mano y la mano no lo vamos a poner , no lo vamos a parar y la mano lo he conseguido del sofalo, así que a ver cómo es lo que necesito para mejorarlo agarrar aquí álbumes, el de Gaidraman y nuestro de Máscara bueno, esto lo voy a mejorar fuera de cámara, la máquina, la máquina, la máquina lo tengo, lo de los que estoy en cierto sentido en los parques que lo que tenemos ya estoy dejando bien, estoy mejorando también, y lo que me gusta lo tengo que hacer, lo que tengo que hacer, lleno de Máscara y luego de lo que hago, lleno de Máscara y 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